Hoy tenemos una gran noticia, hemos abierto nuestra nueva sede de Soacha para atender, asesorar, brindar todos nuestros servicios a los empresarios de ese municipio y del sur de Bogotá. En esta sede tenemos a disposición un equipo comprometido con los empresarios para ofrecer nuestros servicios legales, de creación y constitución de empresa, apoyo para el fortalecimiento y reactivación empresarial, pero también conciliación y convivencia, auditorios y salas para eventos empresariales, consulta e información empresarial especializada y todos los proyectos que lideramos en esta provincia y en esta parte de nuestra región. En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente, construimos la sede bajo los más altos y mejores estándares ambientales, ahorrando energía y agua y hacer adecuado también el uso de todos nuestros recursos. Al igual que en todas nuestras sedes, tenemos un estricto protocolo de bioseguridad para garantizar la seguridad de todos, tanto de nuestros empresarios y visitantes como de nuestros colaboradores. Los esperamos. Hola, qué grato saludarlos en esta ocasión por la apertura de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Bogotá en la provincia Soacha, Cibaté, en el corazón del municipio. Gracias por haber destinado este espacio físico, un verdadero centro de negocios, posibilidad de tener las conciliaciones, de encontrarnos con todos los empresarios de todas las actividades productivas, por esos escenarios donde Asomuña ha podido ir mucho más allá, como la Comisión Regional de Competitividad, el Comité de Integración Territorial. Señores de la Cámara, señor Presidente, funcionarios, directores, gracias. Los felicito en nombre de todos nuestros empresarios afiliados y aliados por este esfuerzo maravilloso de tener una sede en el corazón de la provincia. Dios los bendiga. Desde la Fundación Grupo Social queremos felicitar a la Cámara de Comercio por su nueva sede en Soacha. Como aliados de la Mesa de Inclusión Productiva de la región Soacha-Cibaté y del proyecto Conecto para el Empleo de Jóvenes de la Comuna 1 de Soacha, consideramos que este escenario, sus salones, su auditorio serán apoyo a la dinamización económica de este próspero municipio y de la región. Felicitaciones. Apreciados empresarios, aliados y autoridades locales, los esperamos desde este mes de agosto para ser atendidos en la nueva sede de la Cámara de Comercio de Bogotá en la sede Soacha. Vamos a tener horario de atención de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tendremos atención preferente para población en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Los esperamos para ser atendidos con todas las condiciones respectivas de bioseguridad. Mesa de Inclusión Productiva de la Comunidad Mesa de Inclusión Productiva de la Comunidad